Históricamente el barrio La Piñuela ha sido blanco de inundaciones en temporada invernal, situación que mermó un poco con el plan maestro de acueducto y alcantarillado. Ahora el problema es otro. Las tuberías de aguas negras del sector son pequeñas y no dan abasto lo que llevó a la construcción de nuevas tuberías que desembocan en un desarenador ubicado en un lugar estratégico del sector. El cual está vertiendo todas las aguas negras acá en este desarenadero. Estas aguas negras tienen una altura de dos metros para alcanzar los tubos que llegan o conducen estas aguas al Bosch Culver. Entonces eso está represado ahí. Tiene el tubo que lo condenaron en su momento. Cuando yo lo denuncié, lo único que hicieron fue ponerle un tapón de cemento, pero él ha venido escurriendo, escurriendo el agua negra, puras aguas residuales, y eso se nos ha presentado un problema porque los olores no los aguantamos. La situación es insostenible a cualquier hora del día debido a los fétidos olores emanados. Por si fuera poco, el agua estancada ofrece condiciones para que los mosquitos y zancudos se reproduzcan, lo que conlleva a enfermedades para quienes residen en la zona. Tenemos gente de la tercera edad, gente discapacitada y sobre todo los niños que están sufriendo de alergias, están sufriendo de inconvenientes pulmonares, respiración y, como le digo, lo crítico aquí es las horas de la alimentación. La gente, los ancianos, todo el mundo tiene que tener tapabocas en el momento de estar comiendo. ¿Por qué? Únicamente se quitan el tapabocas es cuando reciben el alimento y se lo echan a la boca y se lo vuelven a colocar porque no se aguanta el olor. Este no es un inconveniente nuevo. Desde hace varios meses vienen lidiando con esta problemática sin que las autoridades competentes fijen su mirada en el sector. Junto con Expo, porque a Expo es que le compete esta situación del alcantarillado. Junto del alcantarillado es Expo. Entonces, a los señores de Expo, al señor alcalde, que intervengan el barrio La Piñuela, que por favor le den una solución, no le pongan pañitos de agua tibia, porque vienen y limpian el desarenador, pero miren lo que queda. Quitan la arena, pero queda la infección, queda un foco de infección y un foco de contaminación. La solución más inmediata es el alcantarillado de La Piñuela, que está muy reducido porque estos barrios se nos han crecido y entonces la alcantarillado, la capacidad, el diámetro de esa tubería no aguanta con esta cantidad de población. La situación ya es del conocimiento público, sin embargo, es poca la respuesta por parte de la institucionalidad. Habitantes claman soluciones efectivas, pues se trata de un problema de salud pública que pone en riesgo la vida de la población.